Aquí de nuevo en este segundo segmento, ya regresamos, hola, gracias, estamos a viernes 8 de enero del 2016, gracias a Paleta 2013, gracias a Gerardo Zahid, gracias a Dolphobres Alvis que están aquí y empecemos entonces con este segundo segmento, a ver, hablemos un poquito amiga porque te pidieron los queridos hermanos ángeles y ellos mismos que nos hicieras presenten los reyes, me pidieron que trajera a los reyes para despedirlos, como nos encantan los rituales, para que sirven los rituales, ya lo hemos mencionado, los rituales sirven para poner el orden a la cabeza, que es la loca de la casa, María Teresa de Ávila es la loca de la casa, y ahora siempre nos anda desviando del camino, entonces los rituales no se me parece para que nos regrese, a ver a donde, para que te regrese, al equilibrio, al centro, a tu centro, y entonces el despedirnos de los reyes magos, agradeciéndoles todas sus bondades, no nada más descargarras los zapudes, lo metes en la caja, lo pones en papel de China y ya nos debes el año que trajeron de aquí. Ellos ya se retiraron, la energía de ellos ya se retiró, se va a 6, 7 de miro, ellos trajeron regalos, y trajeron regalos dependiendo de sus rayos, los rayos que tienen los reyes magos son rosa, azul y verde, que es el rayo del amor, que es el rayo de la fortaleza, y el rayo de la salud, va a estar así. El maestro Kutumi, el maestro Kutumi, Gaspar, que es el muro de Moya, y Baltazar, que es el huálpul. Ellos, no olvidemos, son maestros ascendidos en la representación de las cualidades que alguna vez ellos en los humanos pudieron procesar, alcanzar, sin hablar de iluminados, porque siempre usan esa palabra malentenidamente, usan muchas sectas, pero bueno, sin hablar de cosas de iluminación, simplemente pensemos que cumplieron sus procesos de una manera más armadiosa que cualquiera de nosotros, y por eso se quedan como maestros ascendidos. Podrían haber sido santos, pero en la época en la que ellos estaban, ni siquiera estaba institucionalizado el asunto de las santidades y todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, lo importante aquí es que te pidieron... Me pidieron que hagamos como un pequeño agradecimiento a los guardados, igual como guardamos al maestro Jesús, al chiquito maestro María San José. Que ahorita lo están vistiendo siempre. Sí, sí, se vuelen las tradiciones. ¿Las tamales? ¿Las tamales? Este... Ay, ya no, por favor, faltan los tamales. Faltan los tamales. Bueno, ya nomás fue a tres roscas. Ya me andaban invitando una mañana, pero ya no, ya pasé, ¿no? No, ya estuvo. Me voy a llevar para ti. Tenemos que ponernos en orden. No. Bueno, este... Es algo muy sencillo. La verdad es que lo único que hay que hacer es limpiarlos, ¿no? Esto es una representación. No nos vayamos con el asunto del bulto, por favor. Esto es una representación. Aquí no vive el espíritu de nadie. Es un bulto. Todo está acá, y todo está acá, y todo está en el cielo, ¿no? En todos lados. Lo que te rodea. Así es. Entonces lo toman, ¿no? Los sacuden. Los sacuden los tres. Los van a envolver en papel de china. Si quieren, del mismo color que los rayos de los reyes o en papel blanco. Esto así está súper bien. Y les agradecen, poniendo sus manos en su corazón, agradeciéndoles todos los regalos que van a llegar a tu casa durante este año. Porque todas aquellas cosas que llegan de improviso, de sorpresa, de que sí te alcanzó y dices, ¡ay! No. Hasta esas cosas que dices, ¡ay! Me encontré 200 pesos en un saco, ¿no? No. Esas cosas son regalos de la divina. Claro. Son regalos del cielo. Que por ahí pusieron para que tú tuvieras una alegría en algún momento de tu año. Entonces hay que agradecerlos. Les agradecemos todas esas bendiciones. Todas esas bendiciones. Todas esas cosas. El chiquito que se te esté enfermando de gripe y de repente, no sé, le está el té bien dado o la medicina hizo su efecto dos días antes. Todas esas cosas que fueron como una cosa agradable, ¿no? Una bondad. Una generosidad. Una generosidad. Que a veces no tienen explicaciones y que no tenemos que andarla buscando. Porque es la que quiere buscar las explicaciones siempre en la cabeza y en el corazón. Los agradeces a ellos, ¿no? A su generosidad, su amor, su compañía. Los envuelves y ya los puedes guardar. Es una cosa muy sencilla, muy amorosa, que no tiene mayor, pero que va a mantener tu cabeza en eso. Porque vas a estar pensando cuando te encuentres los 50 pesos en el bolso mal equivocado o en el bolso que no era. Es un regalo de los reyes amados. Exacto. Es un regalo de estos rayos, ¿no? De estas energías. De estas energías. De estos maestros así. Entonces, eso será durante todo este año, lo podemos hacer el siguiente año. También cuando los saques, que vayas a poner tu nacimiento, dales la bienvenida, agradecidas que están ahí, que van a estar en tu casa, que van a traer dar vivas generosidad, que alcancen la guinando para todo lo que quieras, ¿no? Claro, claro. Que llegue la prosperidad, que todos estén en armonía. No hablamos hace rato de las relaciones que se dan, o las situaciones que se dan durante los convivios familiares del fin de año. Sí, sí. Pues que todos estén en armonía. Así es. Que esté uno con mayor tranquilidad, tolerancia y paz, ¿verdad? Recuerden que los regalos de los reyes fueron oro, incienso y miel. El oro, que es la prosperidad y la abundancia económica. El incienso, que es la limpieza, que nos sirve el incienso para limpiar. Y la miel es la salud, la generosidad, la bondad. Porque junto con la salud va todo este asunto de amor, de armonía, de paz, de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, tengan presentos, tenganlos presentes, mientras van guardando su nacimiento, sus esferas, su todo. Tenganlos presentes así, con esa intención, para que se quede su corazón ahí, en ese lugar. En esa vibración, ¿no? Bueno, hablamos hace rato de lo que significaban estas energías de negro, ¿sabes? Lealtad, compromiso y responsabilidad. Compromiso, libertad y responsabilidad con uno mismo. Claro que con los demás, obviamente, por ende, se vuelve… Es que viene junto con pegado. Exacto, se comparte. ¿Qué es el compromiso? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué hay? Ay, ya vamos a empezar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene ya por compromiso? Contigo misma, ¿cómo entenderías un compromiso? Yo creo que es ser fiel a tu palabra. Ser coherente contigo, ¿no? Ser coherente. Eso. Que si lo que haces, lo que dices y lo que piensas es lo mismo. Exacto. No, es fácil. No, es así. Es casi volverte ni santo más que santo. Pero… Sí. Pero aquí lo importante del compromiso es, como tú te lo dices, es el coherente. Es darte cuenta qué estás diciendo, haciendo, escribiendo, hablando, actuando y qué es lo que en verdad estás sintiendo durante todos esos procesos. Claro. No, no es sencillo porque a veces lo haces chima. Ay, lo tengo que hacer. Ya… Ahí ya vale. Ahí ya vale. Nada por obligación. Nada por obligación. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Entonces, cuando algo sientes que te vas a obligar a hacerlo, no sé si nos ha pasado y a veces lo tenemos que hacer a nivel laboral, a nivel obviamente familiar, obviamente también a nivel… Es que a veces es inevitable que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, pero qué pasa ahí. Qué está… Qué crees que puede causa y efecto, como decimos acá los mepatísicos, no, como dicen. Qué crees que puede pasar con ese tipo de causa y efecto. Yo creo que cuando ya es inevitable, entonces ya fluyes y cambies aquí. Sí. Eso. En un momento quizás te causó un shock, como dice Kiari. Ay. Esa energía se queda dentro de tu cuerpo. Ya se convenció. Ya se procesó. Sí. Ya no comas abocatel. Sí. Ya no comas abocatel. Ya no comas abocatel. Hablemos con realidad. Qué pasa con esa energía dentro de tu cuerpo. Te hace que estés mal. Te produce lo que típicamente les está pasando mucho. Yo sola. Que tiene tos, tiene catarro, punto. Y aparte del clima frío que se hace todo. Sí. Claro. Porque es una parte de ella. Es el órgano débil por el frío. ¿Qué haces? Es obvio. Porque ya jalaste esa energía. Claro. Inconscientemente ya la produciste. ¿Qué es lo que necesitarías hacer? Lo hemos platicado hoy. ¿Qué es lo sugerido? Chala. Así me dijiste. Baila. Llegaste muy chala. Sí. Baila y canta. Sube tu energía. Sube tu energía. Saca esa energía que ya a tu cuerpo interior le está trastornando. ¿Te guste o no? Ya lo... Ya te la... Ya te la... Es que ya te enamoraste. Ya empezamos. Sídalo. Sídalo. Entonces, este... Canta. Baila. Muévete. Ríete. Ponte una película de mucha risa. Ponte a Cantiblas. Ponte a Cantiblas. Ponte a Polo Polo o se los hace una Polo Polo. Pónganse cosas que les hagan reír. Tontas. Fuertes. Pero que rían. Sí. Porque la risa rompe. La vibración de la risa rompe con esa energía. Vuelves a alinear tu campo áurico. Vuelves a alinear tu eje principal Kundalini, que es el eje de la columna vertebral, donde se rigen todos tus cuerpos energéticos o generadores de chakras. Los vuelves a alinear. Sí. Quizás pases por una tosecita, quizás la garaspera o una pequeña tosecita, pero no va a pasar a más. Por ejemplo, traigas un día, estarás un día o dos con la nariz tapada, así como que me quiere dar, pero no te va a dar. ¿Por qué? Porque ya derrumpiste el esquema a esa emoción que adoptaste inconscientemente una cuestión de compromiso. Sí. Así es. A lo mejor son chicas jóvenes que, bueno, se recuperan rápidamente, pero ¿para qué me echas, como digo yo, más colación a las pimientas y hasta que revienta? O sea, ¿para qué saturas tu energía? Que al tiempo, cuando llegues aquí a la edad de tu servidora de viejita, vas a estar enfermo, vas naciendo, amiga. O sea, ahí entendemos y decimos, bueno, ¿por qué? De la nada ya tengo tal edad y ahora estoy enferma de todo. ¿Qué hiciste durante tu juventud? Así es. Que no compensaste. O sea, es algo que tenemos que analizar. Que andamos inalenecia. Inalenecia. Inalenecia total. O sea, esto le aunas, ¿no? Llegó la tía que te cae mal. Que no salió como tú querías. Que comes cualquier cantidad de asuntos complicados de digerir, no. Por supuesto que empezamos enero con la energía en menos dos. Sí, claro. Entonces, ojo con eso. Y bueno, ahorita regresamos a este tercer bloque que continúa después. Hoy en el segundo, valga la tontería que acabo de decir, pero bueno. Y... No habías estado. Mucho estado. Chao. Gracias. Gracias.